La bailarina sobre el tejado Va saltando de lado a lado El camino al que quiere volver Solo existe en un papel Nadie, nadie sabe cómo fue El tiempo la dejó de querer Y su sombra esta vez se fundió Y las luces señalaban su adiós Baila, baila bien alto Deja tus huellas, oye tus pasos Baila, baila sin miedo Abre tus alas, vence tus miedos Baila, baila bien alto Deja tus huellas, oye tus pasos Baila, baila sin miedo Abre tus alas, vence tus miedos Sonrisa velada en tus labios Máscara viva del engaño Valiente y fuerte como papel Fuego vivo siente en su piel Baila, baila bien alto Deja tus huellas, oye tus pasos Baila, baila sin miedo Abre tus alas, vence tus miedos Baila, baila bien alto Deja tus huellas, oye tus pasos Baila, baila sin miedo Abre tus alas, vence tus miedos Baila, baila bien alto Deja tus huellas, oye tus pasos Baila, baila sin miedo Abre tus alas, vence tus miedos Baila, baila bien alto Deja tus huellas, oye tus pasos Baila, baila sin miedo Abre tus alas, vence tus miedos Abre tus alas, vence tus miedos Abre tus alas, vence tus miedos